Mi querida Fabiana Yepes, ¿cómo estás? Fabi, te habla Chris Seiler, enviándote un fuerte abrazo aquí en nuestra hermosa tierra, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fabiana, yo soy artístico, positor boliviano, no sé si conoce mi música. Lo único que importa en este momento es que te estoy hablando a vos premedio de este video, y este video es una sorpresa. Se llama La Mejor Dedicación del Mundo y hoy te ha tocado a ti. Te lo está enviando a la persona que te tiene el mejor amor del mundo, una persona que te tiene lo más alto de su corazón y te ha enviado esto con mucho amor para vos. Él es tu querido, Cristian Andrés Hurtado. Fabiana, Cristian te ama, te ama demasiado, y él te quiso hacer esta sorpresa, porque me dio la gran noticia de que están cumpliendo ya ocho meses de estar juntos, y pues a pesar de muchas adversidades, el amor entre ustedes dos ha seguido adelante. Él te ama y él quiso hacerte esta sorpresa para decirte que esto va con mucho cariño para ti, y de parte de él, que es una persona que te tiene un amor inmenso, te tiene muchísima fe, su corazón está lleno de fe por ti, y pues esta persona es la que te dará todo hasta lo imposible para que este amor siga creciendo día a día, más y más, y pues con la bendición de Dios. Él quiere decirte feliz ocho meses, Fabiana, y pues ustedes van por mucho más. Fabi, Andrés te ha logrado amar de esa manera, porque me cuenta que sos una chica increíble, una persona con un gran corazón, una persona muy inteligente, aparte de ser hermosa por dentro y por fuera. Me contó que seguís en el colegio y pues que sos la mujer de sus ojos, él te ama demasiado, y él quiere que te cante una canción que quiere que te dedique. Esta canción se llama Contigo siempre, Fabiana, y él te la dedica desde el fondo de su corazón para vos, para estos ocho meses. Espero poder conocernos a los dos muy pronto aquí en Santa Cruz. Aquí te vas, contigo siempre, en la mejor dedicación del mundo. Quiero quedarme con Fabiana siempre hasta que ya seamos viejos y saber que ya lo he vivido todo, pero que todo lo he vivido a tu lado. Supe que eras especial desde aquella vez en que te vi llegar, Usabas planos, no puedo olvidar, esa misma noche me hiciste soñar. Así mi amor te conocí, y poco a poco comencé a sentir que tu mirada comenzó a cambiar. Dos corazones listos para comenzar a cenar, Y abriste tus puertas, dejándome entrar. Tu mundo me curó tristezas, y esa risa me tragó de vuelta el alma. Y amar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti. Ahora puedo despertarme, y dejar que el sol me diga que soy libre gracias a ti. Y yo puedo decir que he vuelto a nacer, Fabiana por ti. En el destino cristiano he vuelto a creer que no quedarme. Olvigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo, pero que todo lo he vivido a tu lado. Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Fabiana y Cristian, contigo siempre. ¡Gracias por ver el video!